En la asamblea es el día 10 de noviembre a las 20 horas, por estatuto es renovación parcial de comisión directiva, en la parte de vocales que se renuevan, los esperamos siempre a todos y además es la asamblea de aprobación de balanza del ejercicio 2016-2017. En este caso estará abierto a todos los socios, ¿quiénes pueden asistir? Socios mayores de 18 años y que tengan la antigüedad de requerida por estatuto para poder presenciar la asamblea. En este caso, a nivel balance, si se quiere personal o vos qué balance o análisis haces? Y hago un balance de un año muy duro, con muchas cosas, con muchos emprendimientos, con muchas obras y un año de crecimiento a nivel societario también, aunque fue posterior al cierre de balanza, ese cierre de balanza fue el 30 de abril y el crecimiento mayor del club se produjo a partir de los meses de mayo, junio, julio y lo que resta ahora. Así que lo vamos a ver en realidad en el próximo ejercicio. Pero bien, tranquilos y siempre para adelante. Ahora encarando el tema de colonia de vacaciones, escuela de natación, bueno, todo lo que se refiere a la temporada de pileta que arrancaría el 11 de diciembre y terminaría el 6 de marzo creo que es, antes de empezar las clases. Ya tenemos lista de espera de colonia de vacaciones. El año pasado más o menos fueron unos 130 chicos solamente en colonia. Y recordarle a los socios deportistas que tengan la cuota al día de su deporte, que incluye también la cuota societaria, que pueden venir gratis a la pileta. O sea, en la zona somos la única institución que a sus deportistas, si todo el año pagaron su cuota al día, tienen la pileta totalmente gratuita. No colonia de vacaciones, pero la pileta de venir todos los días, vienen solamente con el certificado médico y el carnet de asociación. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.